Estamos en Chiquilistán, Jalisco, pueblo muy conocido para toda aquella persona que decide conocer todo tipo de artesanía que el día de hoy le estamos ofreciendo aquí. Toda clase de pieza, tortilleros, desde cualquier alajeros o muchas cosas que tenemos el día de hoy. Bueno, ¿qué materiales es el que...? A ver, aquí la señorita, señora. ¿Qué es esto? La boca del tío. A ver, venga, no tenga pendiente, no se preocupe. La va a ver mucha gente, pero le voy a dar este... A ver, bueno, tú dile ahí. ¿De qué? De la hoja del pino. ¿De qué es esto? De la hoja del pino. De la hoja del pino, miren. Aquí, la hojita lo va a enseñar. Más que chulada, ¿eh? Pino. Oh, qué. Miren, para la gente que venga para acá, para Chiquilistán. Miren, esta es la hoja del pino, miren. Qué obro, ¿eh? Con eso hacen artesanías aquí en Chiquilistán. Pueden hacer, este, clases como tortilleros. ¿Esto qué es? Alajeros. ¿Esto qué es? Que son manteles de mesa. Manteles de mesa. El florero. Florero. Estas es como un cesto para la basura. Para la basura, miren, miren. ¿Qué obro, eh? Paneras. Ah, las paneras. Bueno, la gente que quiere poner una panela aquí, un queso, un cualquier. Mucha gente le dice cuajada. Este es el para la cuajada. Y esto es para la sal o un dulcero o cualquier cosa, miren. Esto es una hoja del pino. Es el de, esto, esto es un, ¿qué es esto? Un alajero. Alajero. Qué obro, eh. Vamos a llevar aquí para Estados Unidos, para Phoenix. A ver si quiero que venga mi señora. La voy a traer para que se lleve unas cositas de aquí. Y llevar algo para que la gente lo conozca. Miren nomás, qué chulada. Aquí está una plantita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Es corona de Cristo. ¿Corona de Cristo? No, es la cuna de Moisés. ¿La qué? Cuna de Moisés. Oh, cuna de Moisés. La gente que vea esta flor para que vean qué bonita, miren. La cuna de Moisés. Ah, qué chula. No la había visto, la verdad que no la conocía. Mira nomás. ¿Y este es pino? No, no es pino este. No, es encino. Encino, ¿eh? Encino. El encino, miren. Está puesta en un bote de chile. Chulada, ¿eh? ¿Qué hago, eh? Miren, raza. Qué bonita esa cosa que hace aquí en el Chiquilistlán. Mira nomás. Este, para que venga a Jalisco, a Chiquilistlán, a ver las manualidades que hacen las mujeres. Bueno, los hombres hacen petacas. ¿Qué hacen? Chequihuites. Bueno, les voy a enseñar todo esto al ratito. A ver qué chulo. Saludos para la raza, compas. Y aquí los abajeros. Bueno, aquí, para la raza, también aquí, para las mujeres, bonitas, preciosas, ahí. Sí, sí. Se pueden comprar un, este, un... ¿Cómo se llaman estos? Estos, aretes, pulseras, está hecha piel, perdón. También están hechas del material. El material que vieron de la hoja del pino, están hechas de eso. Miren, qué bonito, miren. Miren, qué preciosura, compas. Bueno, mujeres, bonitas, sí. Para que el que guste, miren. ¿Eh? ¿Eh? Ahí nomás, ahí están los precios, eh. Para que el que guste, écheme un cable, si gustan, que les lleve algo, yo se los puedo llevar. Para todas las tomas bonitas, ahí, de, de Guerrero, Guanajuato, de, de todo Guadalajara, tapatías, ahí, de, de, de Guadalajara. Miren, nomás. Aquí es todo, aquí. Chapiado en oro y la, la hoja del pino. Andamos aquí, este, visitando unas cabañas, acá para el lado de Chiquistán. Nomás, qué chulada. Es una cosa preciosa, nunca había visto, yo, tengo, exactamente, ocho. Nueve años que no venía para acá, para Chiquistán. Y hay mucho aguacatera, mucho, ah, cabañas. Bueno, miren nomás, qué bonito, miren. Qué bonito aquí, miren. Pino, cedro, roble, miren los roble, vale. ¿Eh? ¿A poco no hubiera venido para acá? No. ¿Sí? ¿Tiene chance o no? Sí. Ah, bueno, me voy a ir atrás para, para, este, ir tomando video. ¿Por aquí adelante? ¿Sí? Mira, este es, ¿Busbalt? No. Rodrigo. Rodrigo. Nos viene a dar un tour aquí en la cabaña que trabaja aquí. Es de mesero, cocinero y de todo el hace. Bueno, ahí estamos. La cabaña es don Roge, compas. Aquí, este, el que quiera venir, aquí a, a dar un tour aquí. Ahí, este, cascadas ahí para, como, acomala, se llama. Miren nomás, qué bonito, miren. Tipo americano, ¿eh? Nada, no, no. Esto no le pide nada a Estados Unidos. Cosa chulada, compas, ¿eh? Raza para todas las chicas, un beso y un abrazo. Besucasos, ahí le van a ir. Ahí estamos, ¿eh? Qué va, bol, ¿eh? Miren nomás el kiosco. Qué chulada, ¿eh? Para los eventos, para las bodas, quinceñeras. Y el cocinero lo tenemos aquí atrás. Borrego al pastor, borrego a la, ¿qué? A la, ¿qué? A la Y, todo lo aquí. A la tabú también, ¿eh? Miren nomás, qué chulada, ¿eh? Miren nomás, qué chulada. Miren, nomás, qué chulada. ¿La derecha? Miren, ¿a margarita? Miren nomás, qué chulada. Miren nomás, cabañitas, ¿eh? Oh, aquí nomás. Aquí hasta la gente siembra aquí, aquí cortito. Sí, ¿verdad? Y vamos, aquí es la terraza de la gente que viene, que todo el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, ¿verdad? Aquí, mira más. ¡Arraza! Aquí nada más como, mira Beto, gíralo, gíralo. Ahí nos vamos a socaso, compas. Y un beso, socaso para las chicas, miren. ¡Derechito! Y mi compa, aquí de Chiquitlán, un amigo amigazo. Dile su nombre. Rodrigo González. Rodrigo González, trabaja aquí de cocinero. Está la terraza para eventos. Eventos, sí. Aquí preparamos lo de la comida, todo lo que se prepara del menú. Ya bueno, y de todo limpiecito, todo perroncísimo aquí. Al puro millón y cien, compas. Mira más aquí. La gente que venga aquí a disfrutar el paisaje. La naturaleza aquí de Chiquitlán. Es cosa bonita y fresca aquí, heladito. La gente que le gusta la naturaleza aquí. El aire natural. Chulada. ¿Qué no? Y aquí ya hacen el borrego, ¿no? Aquí ya hacemos el borrego, la griega, el pastor. La griega y el pastor. Tiene una más. Apenas le acabamos ahí, no hemos limpiado. No, pero qué chulada. Las piedras esas se ponen fogata y van los morros ahí a tomar bombones, salchichas y eso. Es un círculo ahí. Y allí hacen una lumbre. ¿Allá? Sí. Un círculo de piedras. Allá no los alcanza a ver bien, pero... Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, este es un lugar de la gente que viene aquí. Hacen lumbre en el medio aquí. Como en el tiempo de los indios. Sí, no, pues sí, exactamente. Es de los indios aquí. La gente aquí. Hacer bombones, hacer cotorreo con su guitarra y la... Se les pone una mesa ahí. Sí, una mesa grande. Y aquí se sirven. Un pisto. No, hijo de su madre. La neta que voy a hacer eso un día va a ser. Y viene la gente aquí a limpiar las hojitas y todo. Nosotros aquí nos encargamos de todo. Sí. Mira nomás, qué bonito, eh. De hecho, juntamos las hojas y las vamos, las llevamos a tirar. Ay, nomás, qué bonito aquí. La verdad que se antoja estar un rato aquí. A ver, échale lumbre. Chingas, espiales. Mira nomás. Mira nomás. Ya me senté, compa, eh. Mira nomás, hijo de su madre. De que en aquellos tiempos que andábamos aquí, esta área, todo esto era de cacería de venados. Bien tupido de monte. No, bajan los venados. Sí, ya me imagino. Bajan aquí. De hecho, aquí un compañero tenía, este, de estas borregas. Y, este, y se metían los venados para acá. Oh, sí. Hoy nomás. Para todas las chicas, compas. Y a los chicos, un mazucazo. Bien, aquí vamos a tener una cabaña. Para que vean qué chulada, la número 9. La lucecita, la lucecita. No hay. Ahí te vamos a... Es como, como bongalos pues, cabaña. Cocina. Cuarto, ¿dónde es el cuarto? ¿Un cuarto nomás? Aquí no. Esa es la cámara principal. Y acá está la otra. Mira nomás. Qué bueno. La principal. Ahí está donde el lugar. El baño. El baño, ahí. A ver, una lucecita para que se vea más mejor. A ver, toma la lucecita. Ahí. Esa, esa. Sí. Sí. Qué chulada. Para las mujeres que les gusta tener monedades en sus casas, miren. Qué bonito, miren. Nomás, miren. Algo precioso. ¿Eh? Yo, eh. Aquí estamos. Aquí estamos. Al millón y cien. Me despido de aquí de Chiquitlán. Espero que les guste este video y sigan viéndolo. Para que la gente venga aquí a las cabañas. Mira nomás. Yo voy a venir un día que vea a mucha gente para que vean que, que, que. Y ahorita no hay, no hay clientes, gente, nada. Se acaban de ir apenas. ¿Sí? Sí. Qué chulada. Se llena todo. Se llena todo aquí. ¿En qué tiempo se ve? Bueno, bueno. Aquí estamos otra vez en la misma, en el mismo, este, canal. Sí. ¿Verdad? Este, que hacen aquí las, las personas de Gris y Chiquitlán, hacen manualidades de ocochal. Dicen ocochal. Esta planta es de pino. Es la hoja. Y pues a la gente le gusta, las manualidades si vienen a comprar, hacer, hacen venados, hacen... Tortilleros. Tortilleros. Fruteros. Fruteros. Bueno, de todo, de todo, de todo un poco. ¿Verdad? Hasta sombreros, yo creo que hacen también, ¿verdad? Sombreros. Cachuchos. Cachuchos. Siren, lo que, lo que es, la, la, la hoja del pino, ocochal, en, científico, y bueno, el nombre, el nombre científico es ocochal. Para mí es, 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 es hoja de, de pino. Sí. ¿Verdad? Miren nomás, qué chiquitlada. Ahí están haciendo este, este, ¿cómo se llama este? ¿Jarrón? Ajá. Un carroncito. ¿Para qué sirve? Para poner. Para poner flores. Fruteros, entonces, sí. Ajá. ¿Y este también es el mismo? ¿Es el mismo? Sí. Y más, un poco más pequeño. Eh. Como para cosas así de, de flores secas. Bueno, aquí está ya adornadito, con sus florecitas. Eh. Y ahí le voy a, le voy a, la, la, la que hace los. La diseñadora. La diseñadora, exactamente. ¿Cómo se llama usted? Raquel. Raquel de Chiquitlán, aquí. Para la gente que quiera, este. Hacer pedidos. Hacer pedidos. ¿A qué número de teléfono pueden pedir? Dímalos, mi hijo. A ver. ¿Cuánto edad estoy yo? 375, 375, 116, 65, 95. Bueno, voy a repetirlo otra vez, a ver, dígame otra vez el teléfono. 375, 116, 65, 95. Hay personas que quieran mandar a pedir floreros, este, alajeros, tortilleros, de todo. Pueden hacer aquí todo. Este, este, ¿cómo le llaman aquí esto? Artesanía, artesanía, artesanía de Chiquitlán, aquí de México, muy bonito y barato, ¿eh? Para que el que guste, pueden, este, mandar pedir a ese teléfono que le dieron. Saludos para Raza Compas.